de teatro y televisión. El que ríe último. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que ríe último. Hoy en familia está celebrando con alegría su nuevo show. Las cosas buenas tardan sus años. El que ríe último ríe mejor. El que ríe último. El que ríe último ríe mejor. El que ríe último. Por Univista TV a las ocho en acción. El que ríe último. Show de mi hija es lo mejor. El que ríe último. Martes y jueves te veré en Univista TV. El que ríe último. El que ríe último. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que ríe último. Oye la historia que aquí te he traído de un buen muchacho, un soñador. Medio travieso y desesperado. Un buen cubano de corazón. El que ríe último. ¡Ese soy yo! El que ríe último. Nacido en Bauta por los 70. El escenario lo bautizó. Bueno, para el drama y la comedia. Cine, teatro y televisión. El que ríe último. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que ríe último. Hoy en familia está celebrando con alegría su nuevo show. Las cosas buenas tardan sus años. El que ríe último, ríe mejor. El que ríe último. El que ríe último, ríe mejor. El que ríe último. Por Univista TV. A las ocho en acción. El que ríe último. El show de mi hija es lo mejor. El que ríe último. Martes y jueves te veré. En Univista TV. El que ríe último. 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 Eh, parcero, 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 parcero. Vení un momentico. Uy, marica, vos sos... Iben Martínez. El de Investor y South Florida. Sí, mamá. Uy, igual. Yo soy fanático de vos. Claro, en las redes sociales. Yo te he visto ahí en las páginas tuyas. En Facebook, de las casas y toda la vaina. Vos sos el Midas. Encantado, encantado. ¿Y qué haces acá? ¿Tenés otro show acá? Tenemos un show ahora mismo. Yo soy patrocinador. ¿Eres patrocinador del show este? El que ríe último. Con mi hija él. Uy, oiga, ¿cómo yo puedo hacer para ser patrocinador del show? ¿Tú? Ah, ya vamos a empezar. Sí, entremos, entremos. Ahora seguimos hablando, ahora seguimos hablando. ¿Qué tenga que ver con lo de eso? ¿Cómo va a poder entrar si ya voy para el show? ¿Cómo no conoces? Escúchame un momentico. Yo soy... ¡Abrir la puerta! 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 El que ríe último. El que ríe último. De ocho a nueve. El que ríe último. Todos los martes y jueves. El que ríe último. Quédate a ver qué sorpresas trae Mija y el volcán. Mija y el volcán. ¡Hey, hey! El que ríe último. 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 Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar ahí. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias a todo el mundo. Ya empezó esto. Empezó esto. Así que ya usted lo sabe. Para el que no lo sabía. Esto es un show que se llama El que ríe último. Patrocinado por un montón de gente importante. Investor In Sao Florida. Si usted se quiere comprar una casa, quiere comprar para inversión o quiere vender su casa, cualquier cosa que tenga que ver con Real Estate, Investor in South Florida. Estamos en temporada de taxis. En los taxis ahí tiene a Day Tax Consulting, los mejores, los mejores, los que más dinero dan en el East de Jailia. Si tiene problemas migratorios, ¿tiene alguien que patrocinar en la casa o algo? ¿Que le pusiste el parol o algo? Bueno, ahí tiene Quality Taxi and Multiservice by Jack en el condado de Broward. Y otra oficina fuera de Miami también. Y bueno, por último, también Tri-County Windows and Doors, los mejores, porque te compras la casa, le tienes que poner puertas, ventanas, impacto, si quieres le pones paneles solares, te arreglan el techo, Tri-County Windows and Doors, los mejores de Miami. Y si yo fuera argentino, te diría los mejores del mundo. Ahí está. Dicho esto, pues nada, ahí les quiero decir que nos sigan en las redes sociales nuestras, Olga Tomás 92, arroba Olga Tomás 92, arroba Soy Mijaín Mulcai, soy yo, arroba Raúl Morera. Pues sigan a Raulito, no lo sigue nadie, lo sigue el IRS y lo sigue una señora a la que él le dé dinero, pero no sigue más nadie. Y Sobeida, Sobeida también, todo el tiempo. Si puede, colabórenle y por favor a Rainier, Drums Rainier, nuestro clase de músico, cuarto de pollo, alias Quarter Pound Chicken, en inglés, porque estamos dominando lo que es la parte anglo del show. ¿Qué tal? ¿Todo rico, no? Eso porque te lo aprendiste de memoria, o que sí, ¿no? Bueno, por ahora sí, esto, oiga, casi no puedo entrar aquí porque está en la puerta Jairo Metralla, que había acabado de llegar de Colombia, que había alguien del pueblo aquí que él lo quería ver. Y le tengo que decir, no, 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 que la última vez me armaste un lío. No, no, yo no estoy armé ningún lío, vos sos mentiroso, vos no sabes, no, sí, acordate Jairito de aquel día que estuviste en Jurumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma vaina. No me lleva, no me lleva, no me lleva, no me lleva, definitivamente, no me lleva y no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar porque siempre hay un alboroto aquí, porque el show de hoy tiene que ver directamente con la tierra, con mi segunda tierra, con Colombia. Eso que está. Y la suya. A ti te dura, a ti te duró. Y la suya, sí. Sí. Bueno, no hay que ser leña del árbol caliente, como diría mi padre. Como que caliente. Caído, caído, quiero decir. Rablito tiene una historia en Colombia que ahorita se la voy a contar cuando esté el invitado. Muy, muy graciosa. No hagas leña. Sí, 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 sí. Yo estuve 10 años viviendo en Colombia, 10 años. Y los agradezco, estoy ahí, para la gente colombiana que está conectada ahí. Mi corazón entero para Colombia, de verdad. Yo siempre lo digo, que soy mejor actor desde que viví en Colombia. No hay nada que hacer. Los colombianos me trataron muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, las colombianas me trataron mejor, fíjate. O sea, sí, pero de verdad. Yo lo digo. No, cuando yo lo digo. Lo que fue y no es, es como si no hubiese fuese sido. Bueno, mi invitado, mi invitado de hoy, si yo le digo que le hablo de un tal Omar. Usted me dice, bueno, Omar, hay mucho, pero ¿quién va a ser ese señor? Pero si yo le digo a usted que el invitado que yo tengo hoy, en este show, para conversar, porque ya siempre lo digo, esto es un show para conversar de amigos, esto no es de... Para meter muela, como decimos los cuajos, para echar lora, como se dice en colombiano. Es el récord Guinness de chiste en el mundo. Fíjate. Papi, 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 ese ciego. Nosotros somos graciosos, fíjate, que es otra historia. Ese ciego, señoras y señores, fíjate. Tengo el placer de tener esta noche aquí conmigo, directamente al señor Peter Albeiro, desde Colombia. ¿Qué pasa? Colombia, qué linda y buena. ¿Qué ciudad dijiste? Bogotá. ¿Bogotá? Tranquilo, esta gente. Este señor, sigue ahí bailando, Peter, para que no se note el error, sigue bailando. Este señor es de Bucaramanga. ¿Lo hacemos igual, hijo? No, igual no, porque no pinta nada. Entonces hay que arreglar el coro para que se sienta bien, como si fuera. Fíjate que entró, como con cara. No hay una maraca ahí, para no... Por favor, entonces... A ver. Ok, perfecto, dale. Ahí está, dale, dale. A la E A. A la E A. Colombia, qué linda y buena. Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. Colombia, qué linda y buena. Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. Ahí está. Bienvenidos, welcome. Muchas gracias. Gracias a mí. Peter Albeiro. Mi hermano, bienvenido. Muchas gracias. ¿Y qué hicimos con Santa Marta? Santa Marta tiene tren, pero no tiene tren. Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren. La tierra de Falcao García. De Falcao. Del pibe Valderrama. Pibe Valderrama. Una vez hizo un chiste... Es ralinda. Una vez hizo un chiste, a mí me encanta Santa Marta. Hizo un chiste una vez, Carlos Vives, que dijo que él era fanático de la Unión Magdalena, que es el equipo que eran los hombres de acero. Yo me robé ese chiste y se lo puse a los Marlins aquí, porque siempre pierden 8 a 0, 9 a 0. Entonces, pero pide, fíjate, hoy tuvimos una discusión aquí. Pues Raúl decía que tú eras el soga mozo. Voy acá. Y me dijo, entonces Wikipedia se equivocó. Digo, compadre, que es de Bucaramanga. Y entonces le dije, deja que llegue el hombre. Le preguntamos a él y que él te explique de dónde es Pitbull. A mí me pasa mucho que siempre, claro, obviamente antes de una entrevista, revisan, investigaron un poco mi biografía y en Google aparece que yo nací en Sogamoso, un pueblo muy lindo de Boyacá, porque en una entrevista de hace muchísimos años, cuando creo que ni Google existía, así, año 90 y pico, en la radio una de las periodistas me pregunta que si yo me acordaba en dónde había hecho yo mi primera presentación cobra, o sea, ¿dónde cobra? Profesional, ¿dónde cobraste? Porque yo pertenecía a la policía de Colombia. Tú eras policía, eso te iba a decir, era policía. Oh, my God. Cuando aparezco en Sábado Feliz en un programa como el show Don Francisco, algo en un concurso de chistes, y me vuelvo, entre comillas, famoso por el programa, pero yo no podía hacer presentaciones porque yo era un servidor público. O sea, pero no es lógico que un policía se vea chistoso, aunque bueno, a veces por ahí... Hay casos, hay casos. El caso es que yo estaba y me llama el gerente de Coca-Cola y me dice, oye, quiero contratarte, y él le digo, no, es que no me pueden contratar porque yo no puedo cobrar. Claro. Entonces él me dice, no, pues hagamos algo, y yo estaba haciendo una obra social, le dije, vamos a hacer algo, lo que me van a pagar a mí lo donamos. Una donación, claro. Y en esa época fueron como 500 mil pesos, ¿sabes de cuenta? Era mucha plata en el 96. Sí, mil dólares, mil dólares por una presentación. Pues pudo. Y ese día yo dije, hey, mira, me estoy ganando en una hora de chiste lo que me voy a ganar en un mes de poder arriesgando la vida, y aquí en una hora... Entonces sentí que ese día nació el personaje, que ese día he decidido yo, hey, mira, del humor... ¿Y ese día nace el nombre? No, el nombre nació en el programa. Entonces me dice, o sea que vamos a suponer que tú naciste como comediante ese día en Sogamoso. Sí. Y entonces ella colocó en su nota del periódico, en Sogamoso Boyacá nació como personaje, lo que fue Peter Alvarez, y me quedé así en Google. Si no hay quien lo cambie, no se puede cambiar la vaina. Hermano, pues si miramos la vaina por ahí, yo nací en Colombia. Prácticamente sí. Yo nací en Colombia porque es que yo, en Cuba, trabajé como un berraco, como dicen allá, pero nunca gané plata, la plata la voy a ganar en Colombia. Si uno nace en el lugar que gana el billete la primera vez, pues entonces, pues con razón, yo siento ese amor por Colombia así desmedido. Así es, así es. Desmedido, de verdad. Sí. Qué maravilla. Y Peter, ese cuento es bueno, ¿verdad? Que era el hombre de la policía, y que además tienes, estuvo en el show, se lo recomiendo a todos, a ustedes, a los que están aquí, Olga no se sentía bien ese día y no pudo ir, y me dijo, pídele, pídele a Peter, donde entré a mí me le dije, no, no señora, no más. Entonces se lo metí la broma. Sí, sí. Y entonces... Los colegas se comprometieron que van a ir el 28 de marzo cuando nos lo voy a presentar. Vamos, ahí está. 28 de marzo. Teatro Treo, en el Teatro Treo. A todos los del canal. Es jueves, ¿no? Jueves. Sí, jueves 28 de marzo, en el Teatro Treo. Usted puede entrar ahí a la página del Teatro Treo y saca... Lo invitamos, pero tiene que pagar, ¿eh? O sea, esta es una invitación. Yo lo exhorto a que usted vaya, pero... Él cobró a que ya vea ya, pero sigue cobrando aquí igual, igual que... No, no, no. No para explicarle a la gente cómo es que funciona este negocio. Además, porque estamos haciendo una labor social muy bonita porque el dinero que buscamos y recodemos de la taquilla es para una familia muy pobre, la mía. ¡Muy pobresía! Óigame. Y cuando usted, hermano, cuando usted cobró la primera vez y tú dices, es como un nacimiento, tú dices... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Y aunque a veces le ha tanto, y a veces le lo pensaré! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Petercillo, tú eres de nacimiento, en el show lo dices, me encantó y quiero aprovechar otra vez la oportunidad para decírtelo porque además, oye, mira que yo hago show por ahí y yo, claro, cada cual tiene características particulares, yo soy más hiperquinético, yo sudo en ese escenario y corro por un lado, y vuelvo a correr y salgo así, este hombre ha hecho un show, nos hemos cagado de la risa todos, así. Pero tiene un super training. Sí, ¿qué quiere decir? Bueno, no, pero que te digo que él está acostumbrado a hacer muchos chistes. Bueno, déjame decirte que ya me... Ya me inscribí, ya me inscribí a la media maratón, después del show de Peter. Pero de qué, hablando, o sea, haciendo chistes, porque corriendo. Eres un negociante nato, nato. Tú haces negocio de siempre. Yo siempre he dicho que yo soy más empresario que comediante. Toda mi vida he sido empresario, toda la vida me gustaron los negocios desde muy niño, a veces escondía de mi papá porque mi papá fue un médico, un señor conservador que decía usted haga lo que quiera cuando tenga su título y cuando ya se gradúe, porque usted empieza a trabajar y luego ya le gusta el dinero y no va a querer estudiar, y es clásico. Y entonces yo a veces trabajaba a escondida de mi papá. Vendía seguros, vendía cosas, acompañaba amigos a trabajar. Y cuando me aparece la comedia, cuando me doy cuenta que a través de la comedia se puede también hacer empresa, o sea, no era esperar a ver quién me contrata, quién me busca para un show, sino cómo hago. Yo para que la marca Peter Albeiro pueda generar, me invento en el año 2004 un negocio, entonces convenzo, y lo digo en el show, pero resumiendo, convenzo al gerente de un supermercado que me dejen la mitad de un supermercado, de poner un escenario. Por favor. Y yo pueda contar chistes 40 horas seguidas y nunca le había hecho eso. Sin dormir, sin comer. Sin comer, seguí. Yo estaba contando chistes. Pero entonces, con todos los productos que habían en el supermercado, yo me cambiaba la camiseta, una gorra, armábamos todo un show por cada hora con los productos. Claro, para que ganaran ellos también. Yo grababa en un estudio esos CDs piratas que llama uno de esos quemados con muchos chistes. Y, por ejemplo, si era la hora, no sé, la hora de uno de los patrocinadores. De cualquier, de pan cubano. De nuestros patrocinadores acá. De Investorizado Florida, la hora de Investorizado Florida. Los que compraban durante esa hora productos de la marca, venían con el recibo y les regalábamos CDs. Entonces, durante esa hora vendíamos y era todo así. No cobraban, era totalmente gratis, pero a mí cada marca me pagaba por hora. Entonces, llegamos a la hora número cinco, la hora de no sé qué. Y yo salía con mi camiseta, mi gorra y seguimos. Y tenía como un narrador, como el de los que narran fútbol y el relator y yo. Y yo contaba los chistes. Que el tipo te iba animando, te iba animando. Que se inventaba mensajes de texto que todavía no llegaban porque eso no lo transmitía nadie todavía. Peter, me está llegando un mensaje que quiere que tú cuentes chistes de, no sé, de curitas o de borrachos. Y entonces yo, ok. Y él me iba cambiando los temas para que yo pudiera acordarme de los chistes porque los chistes eran de memoria y de pie. Oh, my God. Entonces, cuando sale el primer evento y me doy cuenta, muchos de los clientes que vieron eso dijeron, claro, lo quiero. Estamos a nivel nacional, queremos acompañarte. Entonces, firmé un contrato con muchas marcas y yo ya no tenía que hacer nada más. Era solo programar el siguiente. Ya tu negocio. En cada ciudad y ya. Y eso no teníamos que cobrar entrada, no vendíamos entrada, nada. Era ir, pararse y hacerlo y ya. Entonces, empecé a darme cuenta. Esta noche no duermo yo. A mí se me tiene que ocurrir una vaina esa. Esta noche, esta noche. Eso lo hice casi por tres años, hasta que en el 2006 logró escribir mi nombre, los libros de la historia y aguantar 101 horas seguidas contando. Ahí está. Récord Kine, señor. Pero bueno, en el show, no vamos a contar el show. Tienen que ir al teatro Otrell. No le vamos a hacer el show aquí porque si no, usted lo tiene gratis y la idea es que usted pague porque el señor explicó clarito que él sigue haciendo eso y sigue cobrando. Eso no le vamos a hacer el show aquí gratis. Pero la parte genial, cuando le faltaba una hora de esa 101, usted tiene que verlo en el teatro Otrell. Se lo recomiendo. Por favor, lo que le pasa a este señor y lo que sufre con un amigo que le hace el favor de cubrirle, digamos. Es que al principio cuando nadie te conoce, es muy difícil generar la noticia porque hay gente que viene haciendo otro tipo de cosas y el que es nuevo le cuesta trabajo. Y a mí me costaba entender que yo no podía de la noche a la mañana aparecer. Hoy por hoy es, y no estoy demeritando ni mucho menos ni subestimando el trabajo de muchas personas, pero recuerdo que hace unos años si no estabas en Sábado Gigante, en Sábado Felice y no estaban eso, no había más, no habían plataformas. Exacto. Hoy en día en el teléfono tienes un medio de comunicación y tú sabrás cómo lo usas, pero cada persona puede hacerse su propio canal, puede escribir lo que sea. Uno tenía que hacer fila, rogar para que le dieran un chance de tres minutos, cinco minutos. Oye, el aplauso en Sábado Felice, que era con público real, se grababan los programas, de ahí salían, de ahí salían, digamos, los shows de esos artistas que trabajaban en televisión, los contrataban en esta ciudad o en la otra, que yo me acuerdo. Exacto. Entonces, si no tenías contacto, si no querías, y entonces encontraba una gente muy talentosa que nunca había podido sobresalir. Cuando yo me encuentro algo tan diferente y empiezo a hacer eso en las ciudades, sin que dependa yo de una emisora de radio, de un canal de televisión como tal, me doy cuenta que me estoy abriendo mi propio espacio. Además que hubo algo muy, muy bonito, y es que los supermercados estaban obligados a hacer humor blanco porque eran familia, la abuelita, los niños. Claro. Y entonces yo tenía que durar dos días seguidos contando chistes sin decir ni siquiera una mala palabra. Y una grosería. A veces en la noche había doble sentido, pero nada que fuera tampoco escandaloso, porque la idea era esa. Entonces me convertí en un fan. Más difícil. Y toda la vida, desde esa época, el resto de mi vida he hecho humor sin malas palabras. En el teatro jamás se sucede. Un chistecito de humor blanco. De los que tú te inventabas, de cuando no te quedaba ninguno. Y yo sé ese cuento. Y ya tú decías, ¿qué digo? No se acuerda, hijo de madre. Y te empezaste a inventar chistes. Sí, sí. Uno, ahí. Por favor. Yo tenía que inventarme muchos chistes porque a veces me quedaba sin repertorio, sin recurso. Y recuerdo que lo que inventé ahí, que me inventé un chiste porque me dijeron que si me sabía un chiste de mexicanos. Y yo un chiste de mexicano. Bueno, yo me sabía los típicos. El de que, ah, pues, órale. Que yo soy mexicano. Que en México somos meros machos. Y nosotros, bueno, aquí somos la mitad macho, la mitad mujeres y la pasamos mejor. Esos eran los chistes que yo contaba. Ya lo contaba ya. Entonces, que me inventé una, que me inventé una, dice que a un sacerdote mexicano, a un sacerdote mexicano, un tipo le dijo, padre, ¿cómo hago para que Dios me escuche? Digo, pues, órale. Oye. Pues, órale, claro. Órale, ¿cómo más? Entonces, yo sé que es estúpido, pero la magia del humor, que a la vez es tonto, te da la posibilidad de reírte hasta eso, de lo mismo, ¿sabes? Y eso a su vez hace del humor algo interesante. La gente siempre está buscando el súper chiste. Y dice, ¿y por qué yo lo conté el otro día y nadie se rió? No, hay que buscar también el momento y la cosa. Depende de muchas cosas. O sea, igual, tú hiciste un momento de tu vida, hiciste una gira por un montón de lugares que, por eso fue que se creó la canción esta colombiana, que andaba de aquí para allá, de allá para acá, con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. No, no, está mal. Como con la pollera en la faz. De aquí para allá, de allá para acá, tú eras. Con la camiseta colorada. De acá y salía un culo de rojo. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. De aquí, vaya, y allá para acá. Con la pollera colorada. Ahí está. Eso, eso. Esos vídeos. Qué lindo. Viste que rápido. Muy rápido. Viste la, viste. Sí, no, no, eso eso. No te llegué a presentar. ¿Qué tratistas? Está más lejos. Detrás de esos platillos está el baterista. y ahí cuando tú lo ves está de pie esa camiseta que tiene puesta se la regalé al hijo que tiene un año y la usan los dos uno de los grandes músicos percusionistas de mi tierra y tengo el placer igual que estos dos seres maravillosos que me acompañan aquí porque yo solo lo puedo entonces, Petercito la mujer, ¿por qué? si, bueno, a ver, yo sé me imagino yo sé, porque la mujer le parece y le iba a preguntar usted sí jode, ¿no? ¿Cuándo no me pongo atención? ¿No he escuchado lo que dice el señor? ¿Yo lo jodo? ¿Dígame, yo lo jodo? ¿Cuándo yo lo jodo? Sí, sí, sí y cuando ya lo dice si quiere lo empiezo a joder ¿Cómo que imagínese? si usted dice que voy empiezo a ver esto no está parejo ya eso tú dices mira, me corto la vena o me la dejo crecer ya ahí no hay eso me encanta por ejemplo acá me pasa mucho en los supermercados que alguna señora me dice ay, usted es el de los cuentos yo digo no yo soy el de los chistes el de los cuentos es su marido ¿no? mentira, mentira yo le digo yo le digo sí, ¿qué tal? entonces me dice mi esposo es fanático suyo y él me pone sus videos y cuando una señora me dice que el esposo le pone mis videos yo por dentro pienso blanco bar del mar no, no, no o sea, no es capaz de decirle mira, mira, mira escucha esto que está diciendo tan gracioso para decirle eso sí, no es indirecta usted se lo pone a usted se lo pone a la a Sobeida a la esposa la esposa de Raúl es colombiana es colombiana y hay un cuento muy bueno de Raúlito cuando Raúlito conoció a Sobeida que es de Girardot de Girardot de Bogotana y tiene y entonces se conocieron Raúl la enamoró tú sabes la guitarra sí, sí, sí tócame un fondito ahí para hacer como tú la canción negra es que yo estuve en Bogotá y esa séptima los domingos por la mañana trotando todo el mundo en la ciclorruta sí, sí y hablando y subí a la iglesia de Montserrat sí, sí tres mil metros por encima del nivel es otra ciudad la catedral de Sal en Zipaquirá qué maravilla Bogotá qué lindo todo la comida todo y se acaba llegan a Cuba a pedir la esto es cuento es real a pedir la visa de matrimonio del señor ok con la señorita y está el cónsul y dice el señor ha estado en Colombia y dice la esposa sí y realmente nera deje un momentico no moleste sí, él ha estado nera sí, él ha estado si él conoce qué pasó qué pasó qué quiere a ver qué quiere y sale yo no he estado en Colombia nunca no, eso eran unos músicos amigos míos que habían ido de viaje y me contaron toda esa vaina y yo para enamorarte dije que conocía este, este, este y este lugar y nunca había estado en Bogotá ese día se casó y se divorció el mismo día están los recoquines también están los recoquines también pero es verdad o es mentira 100% y estuvo de profesor en la Javeriana muchos años en Bogotá Raulito de percusión pero entonces sí fue después a Colombia sí ah, lo perdonaron lo perdonaron lo que pasa si no lo podemos traer para acá hermano cantidades feas que hay en Colombia sí, cómo no pasa uno va a Medellín y se sienta uno ahí en el parque y era y yo le digo a esta gente vamos y nos sentamos ahí cada vez que pase una fea le doy 100 dólares mira cómo se ríe pero qué va a hacer claro claro vamos a hacer eso no es así ¿por qué la mujer siempre está ahí en tu show como algo vital ahí importante? bueno yo pienso que la magia del comediante es que te haga te haga sentir que está contando algo que te pasa a ti y las parejas tienen los mismos problemas en todos los idiomas en todas las formas colores me di cuenta que investigaba de las mujeres y me gustaba el tema exploraba el tema porque digo por ejemplo que son muy creativas uno puede durar 30 años casado con la misma y uno no les conoce un regaño repetido esa creatividad que tienen para regañarlo a uno de diferentes formas y hacer que la vida sea maravillosa entonces yo me di cuenta que claro cuando cuando un comediante colombiano sale de su país y trata de hacer humor en otro lado esperaría que los colombianos que viven en otros países sean los primeros que quieran ir a verlo entonces cuando en youtube aparece el show de la camiseta roja en el que hablo de por qué Jesús no se casó porque mejor tener una novia fea que una bonita y empieza la gente a conocer mi estilo comencé a darme cuenta que iban de muchos países a verme entonces ¿qué problema es mundial? entonces necesitaba yo que mi estilo fuera muy internacional para que para que algunas palabras que que de pronto en mi en mi colombiano no sonaban normal de pronto en otro idioma no se entendiera ofendiera entonces se fue a empezar a darme cuenta que como que el éxito era ese de que llevaba el esposo a su esposa y al final era una pequeña terapia de pareja yo les contaba entonces en este nuevo show hago muchas cosas en las que le digo a las mujeres que tienen que entendernos un poquito porque los hombres vivimos perdidos por eso me gusta porque ahora se lo dedicó a los hombres pero para sacarnos en sí porque es que vivimos perdidos o sea las mujeres piensan que es que uno se le olvida las fechas porque uno dice a propósito o sea uno dice que hago que estoy aburrido como hago para pelear con mi mujer ahorita necesito que se me dañe toda la semana ah ya sé se me va a olvidar que mañana es el cumpleaños de la mamá o sea a propósito uno no lo hace o sea pero las mujeres piensan que uno a propósito lo hace pero como no se le como se le pero como se le porque se me ha olvidado porque no me acuerdo ni que día soy porque no sé tú sabes que día es hoy calma la cara así de las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde mi amor a ti te pasa algo tú no te acuerdas que día es hoy no sé pero hoy en el show de Peter así vino Peter la pasamos bien sí chévere bueno pues Peter dijo una frase en el show y me acordé que hace 4 meses 5 días y 3 horas tú me diste la misma frase en casa de Ibel Martínez el de Investor en Insado Florida y yo me molesté y tú sabes que me molesté se repitió la frase y tú no hiciste nadie porque yo me voy a acordar de lo que se dio hace 4 meses y yo no me acuerdo de lo que pasó hace 5 minutos ah sí tal cual entonces trato pero no hay excusa cuando en los textos ustedes contestan nada más que lo último que uno escribe el principio del texto no lo miran solamente a ver cuál es la excusa de eso porque eso está escrito eso no es eso no es acá eso que lo respondo a Peter ustedes nada más que contestan lo último que uno escribe guay guay yo no empiezo a leernos y acá que lea todo eso bueno a ver al final claro es que todavía tengo casa o no no pero es que usted ve y ahí yo hago copy paste y esta parte no me la contestaba mira pero es que en una discusión con una mujer en la mía pero con una mujer no yo no puedo hablar así con mi mujer que no es cualquier mujer no es cualquier mujer yo he tenido bueno mi mujer para mí es la única mujer bueno yo he pasado he tenido mis momentos ahí pero ya ya o es que vamos a vivir en el pasado entonces yo le digo que la única discusión que uno le gana a una mujer es la que uno evita exacto de resto no sé ni eso no la que uno evita una tranquilito en la casa si o no relajado y ya y si no pero bueno depende del tiempo depende del tiempo que permanezcas en la casa pues permaneces mucho tiempo porque eso si quieres saber eso si tienes que ir al show de Peter también en el teatro para que se entere el 28 28 de marzo en el teatro ahí en la calle 8 y la 37 ese teatro emblemático de aquí de esta ciudad cuando ustedes escriben un texto parece mira estás buscando permiso estás buscando la respuesta él es antes llegar al problema lo que adorna toda esa literatura parece que lo escribió Gabriel García Márquez las hojas volaban y los pájaros trinaban el problema tú sabes que está el final uno va directo ahí es a la jugada no tú sabes que no está muy clarito Peter obviamente orgullosamente colombiano ahora vives aquí ya voy ya 12 años a casa 12 años vive aquí y cuando uno vive en este país pues cambian muchas cosas venimos todos en busca del sueño americano que no más que tres trabajos y con sueños tres días viene put your pinky rings up to the moon oh yeah girls what y'all trying to do 24 care and magic in the air head to toe some player look out come on showtime 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 no showtime 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 no 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 11 años llevamos 11 años 11 años cantar esta canción uno tiene 11 años showtime ah bueno pero yo lo oigo también showtime showtime siempre hay problema porque Olga es nacida aquí ah ok yo soy cubano y el inglés es un idioma a ver el inglés yo lo lo escucha perfecto yo el inglés tengo tengo problema no lo hablo pero tampoco lo entiendo entonces cuando te conviene yo vine de colombia hermano yo vine de colombia y a vivir aquí me acababa de separar fíjese acababa de separar y venía tranquilo no me preocupes usted aquí todos nos hemos separado pero es la separación mía y usted no se ha separado nunca dejemos esa tecla y no la me damos antes dice que no vine Peter y yo me voy a colombia me voy a colombia y me dice un amigo hermano no se vaya por miami y ahí descubrí una palabra en inglés que por lo menos para los cubanos cuando tú la aprendes a decir ya hablas inglés yo no la sé decir todavía espérate no la sé decir ahí ponchame con la cámara abierta un segundito ahí para que se vea esto que tiene que hacerlo con Olga porque tú eres AM sí yo soy AM y AM FM yo soy onda corta soy yo me dice esa palabra esa palabra déjame ir ponchado esa palabra es mírame a mí y escucha lo que dice Olga esa palabra es Fort Lauderdale Fort Lauderdale me dice un amigo ¿por qué en vez de ir por Miami tú no vas por Fort Lauderdale le dije ¿por dónde? Fort Lauderdale pero este Fort Lauderdale queda en Miami me dice chico pues digo Fort Lauderdale está ahí mismo a 20 minutos Miami después que tú pasas Hollywood usted viene Fort Lauderdale me voy a ir por Fort Lauderdale si de verdad es más barato llego a la casa y me siento en la computadora así me doy y digo ¿cómo se llama el pueblo este? Pipo ¿cómo se llama el pueblo ese que me dijiste? Fort Lauderdale sí ¿cómo? dímelo despacito Fort Lauderdale y cuando fui a pagar dije espérate un momentico ¿qué tal que yo pague esta vaina? vaya para allá para Fort Lauderdale nadie me va a esperar a mí a Fort Lauderdale me quedo yo solo perdido allá en Fort Lauderdale y yo no cambié el pasaje y vine por Miami porque al final el inglés el inglés el inglés es complicado yo le digo que muchas veces la gente que vive por allá o los que vivimos acá es la mamá de uno desesperada porque no saben pronunciar ciertas ciudades no no mamá diga que yo vivo en Miami eso nadie ellos ni saben porque yo lo yo no creo que se demoran tres años para aprender a pronunciar Pembroke Pines Pembroke Pines yo vivo al lado y siempre digo mira mar bájate en mira mar y ya después si vas para mi casa y te pasas una salida ya te empiezas a complicar Pembroke Pines Sheridan Griffin y la bajada como es el Gratini aquí hay una maquillista que le mandamos un beso antes que decía bájate en el Graniti en el Graniti coge por todo el Graniti hasta que llegue al teatro este a Manuel Alquímede Manuel Alquímede en Italia en Italia manda un beso y Raúl que dice y Raúl que dice que coge el Trompey porque él tiene una cosa más elefantiásica tú sabes por el Trompey oye Peter mira voy a imagínate voy a hacer 12 años aquí tú eres un empresario no tienes casa propia tienes restaurantes también que ahora vamos a te quiero preguntar de eso pero te quiero invitar a conocer a un amigo que es uno de los patrocinadores de este show que se llama Ibel Martínez el hombre tiene una empresa que se llama Investor en South Florida que en temas de real estate es lo máximo en todo el sur de la Florida no solo para comprar vender tu casa para compra de inversión para renta para lo que necesite remodelación así que como dirían por ahí en las televisoras importantes este segmento está patrocinado por Investor in South Florida bienvenido nuevamente bienvenido aquí esta es tu casa tú lo sabes muchas gracias gracias por la invitación como mi casa es tu casa literalmente eso es verdad no lo digo hago el chiste así porque en la casa donde yo vivo yo se la compré a Ibel y era fue su casa por muchos años 20 años dio la casualidad que entonces cuando se mudó a una casa mejor lo cual me hace sentir a mi más envidia todavía me dejó esa esa que me parecía genial me parece a mi más más bonita la de él o sea que cuando te mudes esa me tiene me la tienes que vender a mi eso tiene nombre que tiene que hacer uno Ibelito para comprar una casa en Miami que es lo primero que tengo que hacer ahora que estamos en temporada de taxi bueno en estos momentos de taxi lo primero que le recomiendo a nuestros clientes es que antes de hacer los taxi que nos llamen para poder orientarlos porque muchísima gente se lanza a hacer los taxi sin orientación y después no califican nosotros los ayudamos y los orientamos antes de hacer los taxi para que puedan comprar ustedes los direccionan ahí con un banco con un lender que tienen varios tu empresa tiene varios exacto tenemos varios lenders que trabajan con nosotros y le damos asistencia desde el principio desde la compra de la casa bueno desde el principio que sería la calificación para saber cuánto dinero te pueden prestar segundo que uno gane y después ya le conseguimos la casa que tenemos muchísimas ahora mismo que estamos remodelando que salen en estos días bueno ahí usted sabe mire aquí tiene una todo el mundo realtor hay un millón y lenders hay dos millones pero una empresa que te califica que te hace el financiamiento y que además tiene la casa que tú vas a comprar no hay otra empresa que no sea Investor in South Florida por lo menos en el sur de la Florida yo se lo recomiendo siempre usted lo conoce ahí ver en las redes sociales y en canales locales aquí que tienen un show que se llama Construyendo Miami donde hacen flip de casa compran la casa y la arreglan y la venden exacto después que ya yo tengo la calificación ustedes se encargan de buscar la casa de los sueños de los clientes una vez que tengamos la calificación salimos con nuestros realtors a buscarle la casa a la calle y si no la encontramos nosotros mismos tenemos la casa nosotros tenemos la casa que estamos remodelando tenemos todo lo que está en el mercado regular más todo lo que estamos remodelando nosotros que son casas de nosotros para nuestros clientes y en el hay un down payment los primeros compradores tienen 3% de down payment 3.5 pero hay otra parte que son los gastos de cierre ¿hay alguna ayuda para esos gastos de cierre para estos clientes en las casas tuyas? Sí todos nuestros listings todas mis casas yo estoy regalando ahora mismo 10.000 dólares para gastos de cierre no no espérate un momento 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 porque yo vivo en una casa tuya o sea que a mí me corresponde a mí me corresponde ya te regalé eso hace rato ya ¿ah sí? sí ya pero ya eso ya se me pasó bueno pero me lo regaló a usted también se lo puede regalar lo que tiene que hacer es llamar al número que está aquí en pantalla ahora mismo de Investor in South Florida y con este señor y su esposa Marilay Nechuy que son los que más saben del negocio en este pueblo gracias mi hermano nos vemos en el próximo programa te espero aquí como siempre bueno pues ahí está ahí está me gusta me gusta ese a mí me gusta me gusta el business también porque yo paralelo al artistaje trabajo los temas de real estate también y entonces ahí voy como siguiendo tus pasos de inversionista no en la parte culinaria me refiero a la parte de la cocina no vaya a malinterpretar estamos trabajando el humor blanco por favor Peter tú tienes cuántos restaurantes ahorita tres tres de qué de qué son tenemos uno de cocina italiana y tengo dos de hamburguesas ¿dónde? ¿dónde papi? ¿dónde? ¿dónde? dígame dónde las hamburguesas tenemos uno acá cerca de la FIU por la 107 por aquí y el tren Holland del Beach y el italiano está en Normandia y esa afición bueno amén de la parte de business de negocio ¿por qué escoger un negocio de cocina de la parte culinaria por el ¿qué era así? sí yo me gano Masterchef en el 2018 me hago campeón de Masterchef en Colombia pues es una historia también súper bonita y me empieza la pasión por la cocina porque yo llego a Masterchef sin saber absolutamente nada no sabía nada nada y es como no sabía cocinar nada no tenía ni idea y cuando termine llegar a Masterchef la gente dice no, él va a abrir restaurante pero yo soy un tipo también que soy aterrizado primero me gusta explorar aprender investigar y pasaron muchísimos años antes de de querer tomar la decisión porque mis empresas siempre han sido enfocadas a los carros yo tengo aquí una compañía de renta de carros desde el 2016 que tienes en Orlando en Miami en Fort Lauderdale ese carro horrible en el que viniste hoy uno puede rentar ese tipo de carros no, no, no yo no rento carros o sea es una afición mía de tener carros exóticos fue un chiste lo hice el carro es precioso es una maravilla pero está enfocado más al mercado tradicional de turismo de turismo carritos pequeños minivan luego aparece cuando la compañía llevaba como un año yo soy de los que a mí me parece que uno como dueño de un negocio tiene que saber lo que está pasando entonces yo muchas veces voy a trabajar a mi negocio como un empleado como uno más ahí los precios hoy son de risa esa es recuerdo que voy a entregar un carro al mediodía y cuando estoy en el aeropuerto porque entregamos el carro en el parqueado del aeropuerto o sea no lo sacamos a la gente en una van y lo llevamos a otro lado sino el carro ahí sale una parejita atendido por su propietario y tal yo vengo también porque me interesa saber cómo supieron de nosotros cómo los han atendido qué tal todo no todo súper bien entonces el señor me dice es que venimos de aniversario la verdad la primera vez que venimos a Miami habíamos ido a Nueva York y nosotros estamos como interesados en rentar como un botecito o un yate o algo tú sabes de alguien conoces y yo claro pero por supuesto se le quitan las llantas a esto marica yo tenía un bote pequeñito y yo le digo no 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 si nosotros tenemos una empresa de la vida nunca había yo rentado nosotros tenemos una empresa que renta yate en serio si somos relativamente nuevos si quieres ahora le digo a la chica la encarga lo quiere con motor o sin motor a la chica encargada cuando ya ellos se van y me dejan el teléfono y dicen no listo lo queremos hacer el sábado yo la llamo y le digo oye mira hazme un favor vamos a rentar un yate pero eso no sé cuánto cobre no como sea busca en internet llámate tres o cuatro empresas a ver qué ofrecen cuántas horas son todo eso y empieza a investigar si tiene que ir en el agua o no infórmese infórmese ella empezó a buscar desde los paseos estos que te hacen desde hasta los yates más exóticos entonces me manda y me dice mira esto es más o menos lo que cobran yo cuánto bueno listo vamos a decirles vamos a ponerlo más barato digamos un precio para empezar yo tengo un botecito yo tengo un lago en el fondo pero yo rento ese por un paseo de seis horas son como mil dólares no seamos pero en esa época le acuerdo que como que quinientos dólares le pedimos y entonces cuadramos todo y yo no deja que nadie manejara el bote yo llegué capitán entonces cuando llegan ellos al paseo y ay que pita eres el capitán y yo sí claro yo tengo que ser el capitán y tal y saqué a esa gente yo soy como dios estoy en todas partes mías y saqué y saqué a esa gente a darle el paseo para yo saber qué tanto tiempo era qué se necesitaba cómo era el paseo y ahí nació otra compañía que tengo que es de renta de yates no puede ser no puede ser y con esa y con esa llevamos ya muchos años y somos líderes en cierto mercado porque son paseos diferentes muy familiares no tanto de rumba no llamaba usted va usted ahí va Peter sí va Peter entre ahí a la página en el 2020 mira en la pandemia cuando nos cerraron el aeropuerto vendí carros y abrimos la flota de barco porque era lo único la gente no había en restaurante no había nada nosotros yo hacía paseos por la mañana por la tarde un lunes un martes un miércoles no era todo era fin de semana la gente quería salir de la casa estaban desesperados de viendo televisión y películas a irse a ver el mar a tomarse algo y entonces eso fue la locura en el 2020 entonces ganábamos mucho por los barcos pero perdíamos mucho porque teníamos todos los carros parqueados entonces como empresario tenía que entender que el proceso no era solo la gente piensa abrir el negocio y que de palo así ya eso es un proceso entonces este año pasado me di a la tarea de abrir unos restaurantes con amigos míos que llevan toda su vida en eso me dejo asesorar y tengo unas inversiones ahí y nos va muy bien en las hamburguesas el italiano es un negocio que está empezando está arrancando nos va muy bien también pero esa es la vida porque al final a mí me encanta contar chistes a mí me fascina hacer humor pero te gusta más ganar plata y lo que digo el problema que tenemos los comediantes yo me presento este viernes en Orlando primero de marzo primero de marzo la gente de Orlando quedan poquitos tiques ahí así que entre las redes sociales ahí de Peter en Instagram es Peter Albeiro búsquelo así Peter con I Peter con I así no en inglés nosotros lo que es el Piki English no Peter así como James Rodríguez Peter Albeiro entonces claro el viernes tengo que estar yo ahí o sea no puedo mandar a nadie mira no puedo ir mientras que en los otros negocios no pasa nada si yo no estoy entonces yo tenía que entender que un día podía estar enfermo y que mi mujer no se sabe los chistes o sea y entonces de qué van a vivir entonces yo quería siempre tener algo que fuera un rescate porque los artistas como nosotros siempre dependemos de que si no tocamos si no suena no suena no suena no suena también entonces yo decía bueno sí chévere que yo pueda capitalizar por este lado pero que algún día tenga y me di gracias a Dios la oportunidad de seis años no presentarme nunca más o sea en seis años yo no me presenté en ningún teatro ni nada durante seis años dije no quiero agarrar un avión que sea para trabajar me dolía ni el alma dejar a mi niño tan chiquito un miércoles y saber que no lo iba a volver a ver en dos semanas porque viajaba por el mundo entero eran presentaciones y si ganaba mucho dinero pero y la parte familiar ¿qué? entonces no sé seis años y ahí salieron todos esos monólogos maravillosos de la queja de la esposa y todo ese rollo viene de ahí de no estar en la casa hermano pero es un pero es broma es broma es un tipazo es un súper comediante y sobre todo un súper ser humano te lo quiero volver a decir te lo dije el día que fui a tu show te lo escribí después pero te quiero volver a agradecer porque fue un show que me dijo cosas entre líneas se lo comenté a Olga después para un proceso que yo estoy viviendo creativo ahora no solo aquí sino de otros proyectos que tengo con una compañía que se llama Hialeah Studios asociado con el señor José Bos está por ahí y me sirvió eso me ubicó me ubicó y me dio un ánimo tremendo porque el humor suyo maestro es motivacional es una manera de decirle a la gente que a veces creemos que las cosas solo le pasan a los demás y uno hasta se alegra que es chévere o hay gente que es cierta envidia yo digo la gente que bonito que uno a través de su historia pueda inspirar a otras personas decirle ah hermano yo soy un tipo común y corriente solo que soy un poco más terco de lo normal soy más soñador de lo normal soy un tipo que sabe que si quiero algo tengo que trabajar tengo una frase que dice que la constancia es la única que puede convertir los sueños en historias cuando tú eres constante con lo mismo cuando te enfocas y le das y le das y le das y ves que funciona y no pierdes el enfoque eso es cuando se pueden hacer realidad las cosas no está mal pero conocí una gente que un mes hace una cosa al otro eso no me gustó hago otra cosa no está mal porque no se tiene uno que quedar en lo mismo pero lo que está funcionando hay que buscar alimentarlo la única manera eso que hace usted esa constancia de pedalear todo el tiempo con los buenos ciclistas que tiene ese país es la única manera de no llegar nunca a la tierra del olvido señor Peter Albeiro muchísimas gracias por regalarnos a mí a este grupo de amigos a la gente que está mirando en sus casas por regalarnos este rato ha sido un placer y a partir de hoy tiene mi hermano la llave de este lugar para que venga cuando tú quieras tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero yo te quiero yo te quiero ay Dios el que ríe último oye la historia que aquí te he traído de un buen muchacho un soñador medio travieso y desesperado un buen cubano de corazón el que ríe último ese soy yo el que ríe último nacido en Bauta por los 70 el escenario lo bautizó bueno para el drama y la comedia cine, teatro y televisión el que ríe último ay Dios el que ríe último hoy en familia está celebrando con alegría su nuevo show las cosas buenas tardan sus años el que ríe último ríe mejor el que ríe último el que ríe último ríe mejor el que ríe último por Univista TV a las ocho en acción el que ríe último ay yo soy doctor de media ay más abajito más abajito abajito como para acá mmm agáala ay un poquito más arriba arriba abajo 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 sí Ay, ay, ay. 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 Ay, ya. Ya, ya de como nueva. Sí, este. Quería pedirte el día libre, doctor. Uf. Doctor, necesito el día libre. ¿Y necesitas el día libre como para qué, va a ver? Bueno, le cuento que tengo una amiga que va a hacer una sección de fotos. Y vamos a colaborar para el OnlyFans. ¿Cómo para el OnlyFans? Pensé que era una colaboración como de música, de cantante y eso, ¿no? No. Como, tú sabes, como amigas, besándonos. Besándonos, ¿quién? Entre nosotras. Abrazándonos, tocando. Mmm. Qué lindo, qué rico. Quiero decir, que... Pero nada sin autorización de mi manager. No, eso es, siempre tiene que avisarles. Es usted. Ah, soy yo. Claro. No, es que se me olvida, me pongo nervioso, se me olvida. No se preocupe. No vaya a subir ninguna foto de esa, Babi. No, yo se la mando primero para que la revise. Por favor, me manda la suya y la de la amiguita. Qué lindo, qué linda. La amistad, la amistad es algo muy lindo, Babi. De verdad, ya sí que le puedes decir a Anselmo, que le diga al paciente que pase y tómese el día libre. Me encantó el mensaje. Sí. Uf, y rico. Me saluda a la amiguita, ¿eh? Cuando... ¡Anselmo! ¡Adi! ¡Guau! ¡Babi, va a hacer el toto con la tortillita! Sí, ¿cómo dijo? ¡Babi, va a hacer el toto con la tortillita! ¡Ah, que va a hacer la foto! ¡Va a hacer la foto con la amiguita! ¡Va a hacer la colaboración! ¡Ahí está el pingüino que quiere mamarse las tetas! ¿Cómo? ¡Ay! ¡El pingüino que quiere mamarse las tetas! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡El argentino que quiere ponerse las tetas! ¡Ah, sí! ¡Dígale que pase, señor! ¡Estoy acá, papá! ¡Votor! ¡Un fenómeno! ¡Un genio! ¡Un maestro! ¡Un monstruo! ¡Campeón! ¡Sos el campeón del toto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Qué genio que sos! ¡Te aplauden! ¡Calle corriente completa! ¡Todo Buenos Aires está de pie! ¡Te aplauden! ¿Sabés por qué? ¡Porque sos un fenómeno! ¡Se lo conté nomás! ¡Se lo conté a mi chica! ¡Qué le contó, señor! ¡Lo de las tetas! ¡Que vos me dijiste que ya me pongo las tetas y ya estábamos! ¡Y le dije eso a las chicas y ¿sabés qué? ¡¿Qué? ¡Cingo! ¡Cingo! ¡Mamá! ¡Hace años que lo hacía cinco! ¿Vos hace cuánto que no lo hacía? ¡Escucha, escucha! ¡Vení, contame la verdad! ¡Ponete teta vos también! ¡Escuchame un segundito, por favor! ¡Si ya su mujer se puso así, ya resolvió el problema! ¡No necesita ponerse las tetas! ¡Asunto resuelto! ¡No, no, no! ¡No me la arruiné! ¡Cinco! ¡Solamente se lo conté y ya cinco! ¡Imaginate cuando me la ponga en serio! ¡38C! ¡Quiero 38C! ¿38C qué? ¡La talla! ¡38C! ¡Ya lo averigüé! ¡Es una locura! ¡Es una exageración! ¡Sí, sí, esa quiere! ¿Sabes qué? ¡De punta así, dos huevos fritos! ¡Acá, una pequeña acá! ¡Pero la punta era amarillo! ¡El amarillo! ¡No, no! ¡Lo blanco, lo blanco! ¡Plas! ¡Plas! ¡Directo! ¿Y sabés qué? ¡Cuándo se lo cuente lo que vamos a hacer! ¡Se va a poner loca! ¡Sí, sí! ¡Te lo vamos a contar! ¡Yo sé lo que van a hacer! ¡Le implante lo que le van a poner, señor! ¡Siéntese tranquilo! ¡No, no! ¡A ella! ¡A ella también le va a crecer la... ¡No, no! ¡No, a ella lo que le quiero poner! ¡Es un chinchulín! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No entendí! ¡Un chinchulín! ¡Una salchichita parrillera! ¡Unos platanitos! ¡No sé cómo le llaman ustedes! ¡El cholicito acá! ¿Sabes qué? ¡Esto! ¡Mirá acá! ¡Un morcillón! ¡Que cubra toda esta parte blanca! ¡Que me lo rellene! ¡Cubiertito todo! ¡La locura, señor! ¡Pinque! ¡Pinque! ¡No, no! ¡Un momentico, señor! ¡Un momentico, párese! ¡Siéntese tranquilamente! ¿Qué pasa? ¡Siéntese un momento! Déjame explicarle algo. Miren, yo creo que para hacer las cosas correctamente deberíamos primero operar a uno, que disfrute un tiempo la operación y después con el tiempo se opera el otro. Está bien, pero ¿a quién le hacemos primero? ¿A quién se la... primero? Pues no sé. La verdad me la está poniendo dura. ¿Perdón? Sí, sí, que me la está poniendo difícil porque esta yo no la tenía pensada. Este... Vamos con los dos. ¿Hay algún descuento si lo hacemos los dos? Bueno, desde el punto de vista de la operación suya, que es un poco rara, porque normalmente no se sienta mal, pero normalmente la gente no pide ponerse esto... ¿Cuánto? Digamos que por la operación suya de las tetas le podemos encimar gratis la del chinchulín de su esposa. ¿Y si le agregamos a mi suegra? Sí. ¿Cómo, para qué? No sé, le metemos algo acá en la cabeza, a la suegra, esta no sé, algo como para... Está difícil, está bien, no puede estar. Pero mira, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Espere un momentico, porque eso va a ser muy costoso. No, no. No, no, sí. Meterle mano a su suegra va a costar el doble solamente. Así que no se preocupe. Vaya para acá. Yo lo pienso. Yo lo voy a decir esto. ¿Sabes qué? Yo soy un fenómeno. Un beso. No, no, no. Yo soy un fenómeno. Mi vieja, estaba acá. Mi vieja y ahí... Espíralo. Qué buena. Qué clase de locura. Qué clase de locura esto. Dios mío de mi vida. ¡Oh! Dios mío. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Pasingale está fuerte! La señal está fuerte. Que le cambié la batería al equipo. Entonces el aparatico dispara. ¡Wow! ¡Ey! El pingüino es un pescuezo de la boca. ¡Está loco! El argentino le dio un beso a la boca. No, es que está eufórico. Está contento porque... Porque ahora no solo se quiere poner las tetas, sino que me pidió que la mujer le implantara un pene. Imagínate. ¿Pene? ¿A ese culo? Sí. No, no, no. Para el futuro. No, no. Lo quiere ya. Méteme mano ya. Bueno. Bueno. Se va solo para la pinga. ¿Se va solo para la pinga? ¿Se va solo para la pinga? Bueno. Es un cuidado por ahí manejando. Ya está bien. Y el pingüino igual. Está bien. Está loco. Ya pensé que se iba solo para la pinga. Qué locura esto. De verdad. Este mundo cada vez está más loco. No se sabe. Nadie está conforme con lo que le tocó. Pero en fin. Mientras paguen por eso... ¿Ya lo dijo quién lo dijo? Aquí lo que importa es el cash. No. 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 No.